El objetivo de que las familias lleguen a las tribunas de la cancha de básquetbol de la unidad deportiva poco a poco se está cumpliendo, ya que a partir de que se puso en marcha el torneo de básquetbol de las categorías de veteranos, libre e infantil, de mujeres también, se ha podido poco a poco ver el gusto por el deporte. Rafa, informó en entrevista el presidente de esta liga de básquetbol, Cruz Barrera Ruiz. Todos los domingos, Guillermo, estamos aquí en la unidad deportiva de Tecpan de Galeana, pues invitando a todas las familias, a todas las personas que los domingos también hay deporte y sobre todo buen básquetbol en la categoría veteranos y juvenil. ¿En infantiles también? Sí, los infantiles son los días sábados y eso se va rotando en cada una de las comunidades. ¿Cómo ha visto usted la respuesta de las comunidades? Porque esta es una buena estrategia para que la gente, al final de cuentas, vaya y apoya a los equipos. Sí, la hemos visto muy, muy fructífera, sobre todo en el ámbito infantil y mini. Están participando muchos equipos y eso es bueno, las familias sobre todo, ha sido muy destacada esa situación. Incluso los acuerdos que ustedes tuvieron en el caso de la categoría infantil fue que esto le permitía también ahorrar, no nada más tener como sede a Tecpan de Galeana. No, así es, se van rolando en cada una de las comunidades y eso ha creado también mucho auge, tanto basquetbolísticamente como para las comunidades, porque van a visitarlos y esto genera turismo local y eso es bueno. ¿Crees que con que este año Tecpan es sede de los Juegos Municipales haya mucha más efermesencia? Sí, yo creo que sí, porque en este año en Tecpan de Galeana, pues al ser una cabecera municipal, pues lógicamente tiene mucho más servicios, mucho más transportes, entonces esta situación ayuda mucho, porque pues las familias acuden y esperemos que esto sea muy bueno y que el presidente del comité, pues va a poner yo creo su mejor esfuerzo para que esto continúe y esté bien. Bueno, señalabas algo importante de los árbitros también. Ah, los árbitros, los árbitros tenemos árbitros que cada día, pues estamos preparando, capacitando para que pues esto vaya en mejoría de los partidos, de los Juegos, pero sí quiero destacar que la situación está y queremos ahora sí rogarle a la ciudadanía que nos, que asista a los Juegos, que asista. Por su parte, Abelardo Radilla Abarca explicó la inversión que se dio luego de la cooperación voluntaria que muchas personas de la iniciativa privada y empresarios realizaron para mejorar las condiciones de esta cancha. Mira, al final el resultado fue maravilloso, se le dieron mantenimiento a todas las lámparas y se compraron el material para tener una iluminación perfecta. En esta semana, posterior que viene, vamos a iluminar el camino hacia la carretera porque está muy oscuro para que las familias puedan venir con confianza y seguridad a ver los partidos aquí en la cancha municipal. Abelardo, esto denota pues que hay interés, que hay pues preocupación de los deportistas al apoyar, que es complicado por la situación económica. Sí, es complicado, pero gracias a Dios hemos recibido muy buen apoyo, muy buen apoyo económico. Una de las estrategias que implementó esta liga de básquetbol es que los partidos del torneo de veteranos se realizan por la mañana, sábados y domingos y por las tardes los niños van a diferentes sedes.